Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé Y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese viro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar Con este gato No con ese viro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma, ya lo vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novio yo les sobreco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Y dábamos a fuego Y lo nuestro lo vi Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto sin liar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste Lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Y haciendo de todo Tu estás pa' andar con este gato No con ese viro Tu estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la después y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con vuestras pero no se ve igual Pa' que te voy a mentir Ando por todo lo que lo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby El día que vas a hacer hoy Te cuesta pa' el Gino, pa' el vacilón Baby tú eras real, las otras platico Pusiste a caliéndrala romántico Ya pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que esta que la relación mala mía Baby no sepa que perdamos Si podemos estar haciendo roserías Contra los pies al mar Amanecimos ese día Yo fuimos tu DJ pa' las vallas Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Para saber si te veo por ahí Y ma' cómo te saco de aquí Si me voy a mentir Si me vuelves que pienso en ti Lo que hicimos no lo he querido borrar Y ma' cómo te saco de aquí Y ma' cómo te saco de aquí Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma' cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Ahí va Otra vez borracho, otra madrugada Vino mi ser pero tú no me crees en nada Me acuerdo cuando estoy yo peiné Moso no haya la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotándole vosé Hey, yeah Hoy salí con alguien y qué por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo tan lenta pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por nota de voz Y solo espero que si no vueltas conmigo Siempre te cuide dos Y solo espero que si no vueltas conmigo Siempre te cuide dos Y solo espero que si no vueltas conmigo Siempre te cuide dos Estoy segura Bebé Por vos Te mando música por nota de voz Y solo espero que si no vueltas conmigo Siempre te cuide dos Pero la miro y me acuerdo de ti Ahí va DJ Luciano Andilero El Capo del Comodoro Rivadavia El Capo del Comodoro Rivadavia El Capo del Comodoro El Capo del Comodoro El Capo del Comodoro El Capo del Comodoro